Tu celular es 100 mil veces más poderoso que la tecnología utilizada para enviar al primer hombre a la luna. ¿Por qué no le sacamos más provecho? Al menos para ganar más dinero. Talento y dedicación basta y sobra, pero si uno quiere moverse, a través de la imagen. Taller vende más con lo que ya tenés. Un taller muy interactivo, eso me gustó muchísimo, que utilizamos nuestro celular, nuestras computadoras. Van a disfrutar, van a utilizar cámaras. Te contaremos los mayores secretos de los publicistas, fotógrafos y productores de video para crear contenido, mercadeo y publicidad sin la necesidad de grandes presupuestos. Desconocía un montón de herramientas que se utilizaron. Y siento que ahora que las conozco voy a poder aprovecharlas y poder ayudarme en mi carrera, a tratar de promocionarme de la mejor manera. Si no querés ir a la luna, al menos vende más con lo que ya tenés. ¿Quieres asistir? Escribinos. Gracias. 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 Gracias.